Muchas gracias compañeros, teledentes de Noticieros hoy mismo, Luis Cruz, exdiputado del Partido Libertad y Refundación, ha vuelto Honduras a la institucionalidad, muchos sectores, incluso la embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país solicitaba especialmente que el fiscal general y adjunto fueran nombrados y elegidos con 86 votos, esto ha ocurrido anoche, se han nombrado otros cargos también que se requería. Hemos vuelto a la institucionalidad, abogado Luis Cruz. Mire, estimado Coto, lo que ocurre es que es una institucionalidad que ha estado siendo manejada en los últimos 42 años desde que volvimos a la era democrática por carteles, carteles políticos que son tan dañinos como los carteles de la droga, o sea, anoche lo que pasó en el Congreso fue un acuerdo entre estos carteles políticos para seguir traficando con impunidad en este país, carteles políticos llamados partidos políticos que le hacen tanto daño a este país como también el daño le han hecho los carteles de la droga. O sea, yo concluyo que los únicos dos fenómenos más dañinos en Honduras en las últimas décadas son los carteles de la droga y los carteles políticos que controlan la institucionalidad de este país. Es un mal patológico esta forma de elección de parte de los partidos que la venimos teniendo desde hace muchas décadas y que nos causa muchísimo daño. Bueno, se ha vuelto a la institucionalidad como se ha solicitado por diversos sectores, pero ¿esto podría seguir marcando impunidad en el país? No, se ha vuelto a la institucionalidad, sí, pero el problema de fondo no se resuelve y ese problema de fondo es que estos acuerdos políticos casi siempre terminan en impunidad y protección para los miembros de los partidos políticos metidos en corrupción y metidos en narcoactividad. Oígame, estos pactos políticos le generan a este pueblo pérdidas en corrupción de 65 mil millones de lempiras al año, 150 millones de lempiras al día pierde Honduras por corrupción, 2 mil lempiras cada segundo se roban los corruptos en este país por tener ahí en la fiscalía, en el tribunal de cuentas a sus protectores. Yo le digo con certeza, lo que ocurrió ayer en el Congreso con esta elección no le genera ni un gápice de beneficio al pueblo. Los únicos beneficiados aquí, básicamente los miembros corruptos de los partidos políticos. Muchas gracias. El abogado Luis Cruz, exdiputado del Partido Libertad y Refundación, dando su punto de vista de lo que ha ocurrido en el Congreso Nacional. Retornamos a los estudios. Muchas gracias compañeros, televidentes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero.